Hola a todos y bienvenidos a una nueva deli receta. El día de hoy vamos a preparar unos deliciosos helados de salpicón. Estos helados llenos de fruta y súper refrescantes son perfectos para negocio, ya que los podemos preparar con la combinación de frutas de nuestra preferencia y es una preparación súper sencilla y resulta muy económica. Quiero saludar a María Clara de Arroyave que nos ve desde Estados Unidos y a Jennifer Hernández que nos ve desde Colombia. Espero que después de ver este vídeo se animen a prepararlos porque quedan deliciosos. Así que la preparación a continuación. Lo primero que debemos hacer es preparar las frutas que le vamos a poner a estos riquísimos helados. Como les mencioné, ustedes pueden poner las frutas que prefieran o que les resulten más económicas. Pueden ser frutas frescas o tenerlas ya congeladas como en este caso que yo ya tenía la piña partida y congelada. Lo que estoy haciendo es partiéndola en trozos más pequeños. No debemos dejar trozos muy grandes, ya que la idea es que cada helado contenga una buena mezcla de frutas y no que se nos llene con una sola. De piña estoy utilizando 160 gramos. Haremos lo mismo con el mango maduro. A diferencia de los helados que hicimos de mango biche, este debe estar bien madurito. Lo que queremos es que nos aporte todo el dulzor que este trae. También necesitaremos 160 gramos de mango. Seguiremos con 160 gramos de papaya o lechosa como la llaman en algunos lugares. Le retiraremos la cáscara y las semillas que contengan dentro. También retiraré un poco de estas fibras que traen pegaditas a las semillas. No está de más mencionarles que las frutas las debemos tener muy bien lavadas antes de empezar toda esta preparación. Esta papaya también está muy madura, por eso se parte tan fácil. Reservamos también esta riquísima fruta que además es supremamente buena para la digestión y continuaremos con el banano. Yo estoy utilizando frutas que donde yo me encuentro son muy económicas. Si de pronto en su país o región hay algunas frutas que sean muy costosas o escasas, las pueden sustituir tranquilamente. Porque hay muchísimas formas o versiones de este helado, por lo que simplemente queremos una mezcla de frutas. De estos dos bananos me salieron los 160 gramos que necesitaba. Los reservaré también. Continúo con una manzana roja. Y de esta picaré la misma cantidad. Les recomiendo cuando piquen el banano y la manzana estén seguros de que no se van a tardar mucho en mezclarlo todo, ya que estas frutas se les pueden oxidar rápidamente. Yo en este caso les voy a agregar el zumo de un limón a estas frutas mientras preparo la base de nuestros helados. Bueno, como les decía hay muchísimas versiones o variedades de este helado de salpicón. En este caso nuestro helado será a base de jugo de tomate de árbol. Algunas personas lo hacen con jugo de naranja, jugo de sandía, de fresa, lo pueden hacer de la fruta que más les guste. También hay personas que le agregan esencias o refrescos en polvos para potenciar un poco más los sabores. Nosotros lo que haremos simplemente será licuar estos tomates que sin cáscara pesaron 850 gramos. Ponemos las frutas que teníamos reservadas todas juntas en un bol menos las uvas ya que las vamos a utilizar a la hora de envasar nuestros helados de una manera separada. Le agregaremos a nuestros tomates de árbol 250 gramos de azúcar común y 600 mililitros de agua. Vamos a licuar muy bien y luego lo que haremos es colarlo encima de las frutas que ya teníamos en el bol. Acá puedes rectificar sabores por si sienten que les hace falta más azúcar. Recordemos que acá debe quedar un poquito dulce para que al congelarnos queden perfectos nuestros helados. También podemos ponerle un poquito de colorante si así lo desean. Yo pondré unas goticas de colorante rojo. Solo nos queda revolver muy bien para mezclar bien las frutas y podemos ir a envasar. Para envasar estos helados tengo estos dos moldes, uno de plástico y otro de aluminio para que ustedes escojan el que tengan en casa. Ambos en este caso tienen una capacidad de 3.5 onzas y empezaremos por poner una uva en cada uno de los moldes. La idea es que estas uvas nos queden en el fondo del helado. Estas uvas que yo estoy utilizando son súper dulces por eso me encantan. Y lo que nos queda es poner nuestra mezcla de frutas procurando que queden bien cargaditos y que queden bien repartidas. Por último ponemos los palitos para helado en el centro y solo nos queda llevarlo al congelador por un mínimo de 8 horas o hasta el día siguiente para poder disfrutar o empacar para la venta. Miren al otro día cómo han quedado estos deliciosos helados. Díganme si este color no está súper llamativo. Son unos helados a base de agua pero bien cargaditos de fruta. Créanme que son súper rentables para negocio. Así que se los recomiendo y de sabores tan espectaculares. Cada bocado es una experiencia diferente por lo que uno se encuentra trocitos distintos de frutas. Espero que se animen a prepararlo y me cuenten cómo les queda. Déjenme saber en los comentarios qué sabor de helado quisieran que preparara. Les cuento que me pueden seguir en mi instagram como elidelly-comida y en mi página de facebook como elidelly. Espero que esta receta les sirva para emprender y si les ha gustado este vídeo no se olviden suscribirse, darle me gusta, activar la campanita para que no se pierdan ningún nuevo vídeo. Con eso me apoyarían muchísimo y nos vemos en una próxima Deli Receta. ¡Chao!